Hola que tal amigos de PalizalanTV, en este episodio vamos a ver nada menos que una prueba heroica que justamente ya llevo bastante tiempo retrasando, muy bien, espero que les sea de ayuda al momento de completarla Lo primero que tenemos que hacer es situarnos en la muralla de Hatelia, muy cerca de donde conseguimos esta semilla Kolok en episodios anteriores En este bosque encontraremos una cabaña con la cual hablaremos con uno de los NPC que se encuentra dentro de ella, a veces está por fuera Justamente Noah está aquí, igual si ustedes no han cogido la misión, él estará en este lugar Ahorita creo que se encuentra en el lugar donde tenemos que ir, que es acá, pero no sabe como hacer aparecer a la estatua maldita Hace un momento estaba yo ahí, ahí está el personaje, pero no se puede hacer la misión, pues requiere de algo muy concreto que debemos hacer La misión o la prueba heroica que nos piden es la siguiente Perfora los ojos de la estatua maldita cuando hayan acumulado luz oscura y el desafío oculto se abrirá ante ti Muy bien pues, la ubicación ya la tenemos señalada como se pudieron dar cuenta en el mapa Y ahí es donde está justamente ahorita el NPC, ya cuando he cogido la misión Nos dirigimos aquí y vamos a descansar hasta la noche Que es donde más se va a acumular el poder oculto de esta estatua Son las 9 de la noche y espero lograr alcanzar llegar Muy bien, lo segundo, vamos a ir con Epona o con el caballo que ustedes tengan Y nos vamos a dirigir justamente a la misión que nos han encomendado Si se dan cuenta en mi minimapa, me está marcando ahorita justo en la cabaña Puesto que el NPC está ahí Cuando es de día, el NPC se encuentra justamente aquí Que es donde nos dan la pista para poder lograr Hacer esta prueba heroica Muy bien, bajaremos Y justamente verán que una de las estatuas tiene un ojo de color maligno Le vamos a dar con una flecha Y automáticamente aparecerá el santuario oculto ¿Qué tal amigos? Aunque no se la sabían esa, ¿no? Ya saben La estatua maldita complete Luego entraremos para realizar el santuario justamente en estos instantes Es el santuario de Camur el que está escondido con esta prueba heroica Ya saben cuál es el dato concreto que debemos realizar Simplemente venir aquí cuando sean las 9 de la noche Como vieron, si es que no están con el tiempo bien Descansen en la fogata que está ahí alrededor Y diríjanse completamente hacia donde estamos, ¿no? Le disparamos a la estatua que tiene los ojos malditos con un flechazo Y aparecerá automáticamente Nada del otro mundo amigos Cualquier duda o sugerencia siempre la puedes dejar aquí Si es que tienen algún problema en realizar esta prueba Aunque no lo creo, es muy sencilla de hacer Y llegamos justo al santuario, ¿no? Mi nombre es Camu Tú que entraste a mi santuario recibe un desafío En nombre de la diosa Gilia El giro del tiempo Muy bien Vemos que hay un cofre situado hacia Hacia arriba, ¿no? Bien amigos, vamos a continuar Como pueden darse cuenta, esto es un reloj Hay que tener mucho cuidado con todos estos obstáculos que están rodando dentro Y calcular también el timing de las plataformas a las cuales quieras situarte, ¿no? Ahorita nos están elevando en esta de aquí Vamos a subir Voy a coger el cofre que está de este lado Muy bien, conseguiremos un ópalo Algo que sin duda viene muy pero muy bien Y ahora tenemos que calcular Donde queremos llegar, ¿no? Se me pasó ahorita el engranaje a donde quería ir Pero bueno Hay que esperar y que se dé la vuelta Y ahí encontrarán un arma Que si no me equivoco No es nada del otro mundo Pero para quienes están iniciando Puede ser que les sirvan Creo que hay una Una Lanza del soldado Si no me equivoco Bien Aquí nos vamos a lanzar al ojo No creo que sea necesario usar la habilidad Bitmobilis Pero ya la vamos a tener también escogida Puesto que con esto vamos a Paralizar las Los engranajes, ¿no? Justamente se dan cuenta que está una lanza del soldado No tengo espacio Y sinceramente esa arma no me es de mucha ayuda Puesto que ya tengo una de mejor rendimiento Así que no la vamos a escoger Luego de calcular justamente El salto para no caernos Aquí voy a paralizar el engranaje Para llegar al otro lado Y para llegar a este lugar Luego Nos situaremos con Con el engranaje del reloj Y ya estaremos prácticamente arriba de este lugar Solo nos queda esperar que se complete esta escalera Que justamente viene ahí Y ya habremos acabado este pequeño santuario Muy fácil de hacer Y con ello también tendríamos completa una prueba heroica más Espero que te haya sido de mucha ayuda amigo Y ya sabes Ya sabes la puedes dejar en la caja de comentarios Apóyanos con tu like si te gustó este video Y nos vemos en el próximo episodio Aquí con más contenido nintendero En Palizalán TV Tu canal de juegos Hasta otra amigos Espero que te haya gustado